Montada por Jossinger Serrano, la número 7, Boyette. Aquí está la salida de lo que fue la cuarta válida para el 5 y 6. Star Evolution quedó en el último lugar. Star Evolution. La yegua se levanta de manos ahí, busca hacia el lado interno. De hecho, casi, casi, le da un golpe a Boyette, a la ganadora, en el momento de la salida. Ahí está Princesa Mariana tomando el comando, Princess Snow White por el lado interior. Recta decisiva, Boyette, sacando ventaja de tres cuerpos. Princess Snow White avanzó por el lado interior. Ahí se colocaba a dos cuerpos, ahí a casi un cuerpo, sí, un cuerpo de diferencia. No pudo alcanzar a la número 7, Boyette. La pupila del trainer Salinas. Ahí está el jinete Jossinger Serrano llevándose la victoria con este número 7, Boyette. Pasó temprano Orlando Boyette, allá en los 600. Jossinger Serrano, ganador con este número 7, Boyette. Más comentarios con...